Le doy la bienvenida y háganos el balance, ministro. Presidente, un saludo para usted, un saludo para todos los colombianos. Hoy estuvimos en la ciudad de Cartagena, estamos, donde estamos evaluando un segundo puesto de mando unificado, revisando la situación en la ciudad y en el departamento, con una afectación de 2.844 casos hasta ahora y en una situación en la que tenemos efectivamente una utilización, ocupación de cuidado intensivo del 86%. Revisamos todo el plan de acción con la ciudad, con la participación de autoridades locales y autoridades nacionales y establecimos las medidas más importantes que se han efectuado desde el plan de acción del señor gobernador Vicente Bledel, desde el alcalde William Dow. General, presidente y colombianos, primero, las acciones que tienen que ver con todo el proceso de bloqueo epidemiológico, con el muestreo que se está llevando a cabo en el plaza en toda la ciudad y también en el mercado de basurto, con todo lo que tiene que ver con el incremento de la capacidad del laboratorio, donde hemos tenido buenas noticias, en el sentido que hemos incrementado el número de pruebas, pasando de 200 pruebas día a 860 pruebas día, en un trabajo muy fuerte, con una capacitación muy importante y con la participación de un contingente de cerca de 140 personas trabajando en calle, en los barrios de la ciudad, realizando pruebas y haciendo todo el trabajo de bloqueo epidemiológico. También, muy relevante, revisamos el estado de avance del modelo de atención domiciliario, un modelo especial que se diseñó con varios aseguradores, con todos los aseguradores que están en la ciudad y con unas IPS especializadas para trabajar en casa y hacer todo el manejo en casa domiciliario, evitando que se nos agraven las personas y que vayan a terminar en las unidades de cuidado intensivo. Este modelo está aplicándose en Cartagena desde hace dos semanas y en esto se ha venido trabajando intensamente. También, desde el punto de vista de prestación de servicios, el trabajo del Comité de Comando Unificado que se planteó aquí en la ciudad, entre todas las organizaciones, Gobernación, Alcaldía, Secretaría de Salud, también con las EPS, IPS, la misma Procuraduría, trabajando juntos e integradamente y con el plan de preparación de la ciudad para el manejo del cuidado intensivo y el manejo hospitalario. Entregamos, como usted dice, señor Presidente, 29 ventiladores al Hospital Universitario del Caribe. Estos 29 ventiladores hacen parte de los 2.767 adquiridos por el Ministerio de Salud y que constituyen indudablemente un aporte muy importante a un hospital que ha pasado de tener 10 camas de cuidado intensivo a tener más de 60 camas de cuidado intensivo en este momento y que con estos ventiladores podrá generar toda esta posibilidad creciente de apoyo en todo lo que tiene que ver con la atención. También muy importante el despliegue cuarto de la estrategia de comunicación, de llegarle a la gente, de buscar esa disciplina social que necesitamos en la ciudad donde notamos un importante relajamiento de lo que tiene que ver con el distanciamiento físico. Aquí muy de la mano con la Alcaldía y con la colaboración de artistas locales tan importantes como Kevin Flores, Mr. Black, Jurán y León, que nos han estado dando su apoyo y su aliento para transmitirle a los bolivarese y a los cartageneros esos mensajes de autocuidado y de prevención. Y por último, Presidente, todo lo que tiene que ver con la estrategia de soporte social. Si queremos que la comunidad se cuide, también desde el Gobierno Nacional estamos haciendo aportes muy importantes como el que se ha anunciado desde el Ministerio del Interior con la llegada y el aporte para 100.000 mercados que nos tienen como condicionante el que la gente nos ayude guardándose, cuidándose en su casa, especialmente en los barrios que tenemos mayor afectación, para poder hacer que continuemos con todo el proceso de aislamiento, el aislamiento flexible que estamos desarrollando a nivel del país y que nos permite ir progresivamente recuperando la normalidad y las actividades a nivel de la ciudad. Con el alcalde Huirandao y que trabajamos todo ese concepto de lo que debe ser esa gradualidad, se plantearon algunas recomendaciones desde el Ministerio de Salud y obviamente todo lo que sigue en una ciudad donde tenemos que desplegar un plan de trabajo importante y donde el apoyo de la ciudadanía y de todas las instancias gubernamentales y todo el trabajo del sistema y del sector salud es fundamental para que podamos salir adelante de la contingencia, señor Presidente. Muchas gracias, Ministro Fernando Ruiz. Gracias por ese importante balance. Ya el tiempo se nos acaba y yo quisiera dejarlos con este mensaje de Kevin Flores, ese gran artista también de la ciudad de Cartagena, del departamento de Bolívar, uno de los íconos de la champeta en nuestro país, que ha hecho este importante mensaje a través de la música y la cultura para el autocuidado, la conciencia de cada uno de nosotros, para que protegiéndonos, protejamos a los demás. Mañana estaremos en Facebook Live, así que estaremos respondiendo preguntas de los colombianos. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias. ¿Qué tal, amigo Cartagenaero? Soy Kevin Flores. Con mucho cariño vengo a hablarle de toda esta situación. Sé que estamos pasando por un momento difícil. No somos culpables. El mundo está pasando por toda esta situación. Vengo a decirle que nos quedemos en casa. O sea, estamos pasando por una situación muy difícil. Dejémonos de ese mito que el calor mata el coronavirus. El coronavirus ataca calor, frío, nieve, donde quiera. Cuatro estaciones ataca coronavirus. Mi gente, el coronavirus no está comiendo de nada. Vamos a quedarnos en casa, mi gente. Y pongo mi apoyo 100% en que sigamos respetando y acatando las normas. Con mucho cariño, de parte de Kevin Flores, de la alcaldía, Colombia. Tú sabes, los quiero muchísimo. ¡Gracias por ver el video!